Fulanito, para siempre Sean looks like they's gonna get good up in here Zepillado negra, zepillado con mas ring, zepillado mami Shake, 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 shake Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Posadera total Pa'lante, 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 pa'lante Y ahora, el hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar a cepillar Chink that Jimmy baby, chink that Jimmy, go go pop pop that Jimmy baby Chink, 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 chink that Jimmy baby, chink that Jimmy, go go pop pop that Jimmy baby Pa 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 Yo ayando Lo malo de mi PIPI Hagan Buya, Get Out Party, move your body everybody Mi gente mía, Latino El Mundo, en alegría vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa, maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, como el estique, y que llana, que buena, baila usted, haz la vuelta pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya, pulado de esta gozadera total. Vamos a gozar, vamos a bailar, la fiesta está buena, yo me voy a quedar, baila, 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 sigue, sigue, we go, goza, goza, high five. Que comienza la fiesta. Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho. Se pilla, se pilla, dominicanizando tu vida, 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 dominicanizando tu cuerpo con un perico raviado que presento en la silla. Se pilla, 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 lo fuerte, se pilla, como diente, guayando, a lo loco, guayando, como campo. A cepillar, vamos a guayar, a cepillar, da la madrugada, a cepillar, guayando la mamota, a cepillar, así tan buena la cosa. A cepillar, se ha dicho. Párate, 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 párate. Mueve los pies, guaya los dos con lo que tu madre te dio, así. Dominicanizando, hasta la tambura, dominicanizando, hasta la tambura, dominicanizando, recoja. Hasta la mañana, con el gallito, guayando con, 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 con lanito. Hasta la mañana, con el gallito, guayando con, 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 con lanito. And a caca, doodle do. Ki, 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 ki. Dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez. Mami, dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez. Señoras y señores, las manos biónicas de King de la Rosa y el maestro, don Arsenio de la Rosa. Apriétame, mami. Oye, tiguerita. ¿Quién en el futuro, alle dijo? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ven, enseñarte cómo se juega la Grande Liga. Dosaderas, total. Ay, mami, aquí estás tú, único estrellito de tu vida. dándose golpe de barriga, machete gilet papá, venga apriétame mami, y déjame en asfixia, gozadera total, batiendo, un ratito, presente, presente, suelta eso, a guayar con tu cuerpo pa que brille, la hebilla como pan caliente y mantequilla con todos los hierros, echas pa'lante, a lo sentado que se levante, a bailarlo, pegadito con mis peritos, ripiadito el acordeón, siempre listo, hacen yo, déjalo frito, con los botones de candela que cuando suena repartan peladas, dale papá, pa que de repente el más pegado, y se despierten y se recuerden que el culanito todavía es el hombre más famoso. Y llega el culanito, y llega el culanito, y llega el culanito, y llega el culanito, ¿Qué suena el culin? empuja, 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 Entruja Pusha Baby Apiéntame 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 Ay, mamá. No aparezca, sigue, no aparezca, sigue, no aparezca, sigue, no aparezca. Déjalo hasta ahí. Paren de bailar.